Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Gobernación de Córdoba, que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga nuestros puntos de venta, tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. Número 1, primera balota. Número 1, segunda balota. Número 9, tercera balota. Número 9, en la cuarta balota. 1199. 1199. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Feliz noche.